Se llama La Chancla Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlarse que hay ante mí Ay, maldad ya ¿A quién puedo irse para morir? No sé Amigos, les contaré Una acción particular Si me quieres en querer Si me olvidas de olvidar Más un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro Y yo la vuelvo a encontrar Amigos, les contaré Una acción particular Si me quieres en querer Si me olvidan Pues de olvidar Más un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigos, les contaré